qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente indigo acaba de incorporarse al clan montaner y ya será la prima mayor y es que fue ayer por la noche cuando mao y zara nos revelaron que ambos están en la dulce espera provocando la reacción de baluna camilo steffie rayman sofía reyes y más por eso hoy te presentamos la reacción de camilo y a baluna al embarazo de mao montaner y zara escobar ayer por la noche mao montaner y zara escobar emocionaron a todos sus fans al anunciar que se encuentran en la espera de un varoncito a quien le pondrán a polo de hecho para darnos a conocer la feliz noticia la parejita nos compartió un vídeo donde nos dejaba ver las polaroids del momento en que zara le mostró a mao su prueba de embarazo así como revelarnos algunas fotos de la empresaria luciendo su pancita de embarazada lo que provocó la reacción de fans amigos y familiares y entre ellas se encontraba la de sofía reyes quien a pesar de ya no formar parte del clan montaner aún sigue sintiendo un gran cariño por ellos oh my god felicidades qué belleza los quiero escribió la mexicana además fue steffie rayman quien también se pronunció en la sección de los comentarios expresando lo mucho que quieras hará y mao así como la ansiosa que está por conocer a polo los amo a polo de mi corazón como explicarte no veo la hora de conocerte que felicidad tan inmensa escribió la argentina otro de los comentarios que destacaron fue el de baluna quien hizo referencia a su primogénita al escribir primi junto a unos emojis llorando aunque fue a través de sus respectivos insta stories en donde compartió la publicación de su hermano acompañándolo de la misma palabra solo que esta vez tenía un corazón verde de hecho recordemos que fue en una pasada entrevista donde le dijeron eva luna y zara que tal vez ambas estén embarazadas al mismo tiempo a lo que la esposa de camilo expresó yo también creo mientras que pero regresando a las reacciones fue camilo quien a través de sus insta stories compartió la publicación de sus cuñados y escribió indigo y apolo para siempre y hablando de camilo fue su hermana manuela quien comentó apolo te estamos esperando además fue marlen rodríguez madre de maú quien también se mostró emocionada por su nuevo nieto mis hijos que felicidad los amo inmenso a los tres dios es bueno siempre comentó la productora así que clan montaner sigue creciendo pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo